hola hola chicas bienvenidas a un nuevo blotcito el día de hoy nos levantamos bien tempranito porque el plan es ir a hacer el mandado a cosco así que pues decidimos solo hacer un chocolatito para desayunar rápido y poder ir rápido al cosco porque ustedes saben que cuando uno va a los 10 de marqueta se te va o toda la mañana o toda la tarde dependiendo a qué hora decidas ir pues aquí ando yo haciendo un chocolatito ya teníamos bastante tiempo que no desayunamos así casi siempre ya ven el típico desayuno ya desayuno almuerzo huevito y eso pero pues si ya teníamos bastante tiempo que no desayunamos como en como en el rancho diría el tóxico con un chocolatito la galletita chopeada y pues cuando haces eso chicas sinceramente a mí me trae muy buenos recuerdos aparte que pues uno desayuna bien rico pues si se te viene a la mente recuerdos a veces nos ponemos con el tóxico ay que yo cuando mi mamá hacía esto que esto y que aquello que estaba lloviendo que en tales fechas igual yo también recuerdo cosas de cuando yo era niña y desayunaba uno así pues bien sencillitamente pues son momentos que te traen varios recuerdos y que te hacen sentir y revivir esos esos recuerdos y te hacen sentir bonito no aquí ando poniendo yo la leche a calentar el enano uno se levantaba pero igual le puse el también chocolatito porque pues para cuando se levantará el típicamente el le hablo ya casi cuando ya andamos llénonos para que ya sólo se tome su desayuno y nos vayamos porque pues ahorita están de vacaciones y de igual manera cuando vamos los otras veces que están en clases pues hacen fin de semana prácticamente es el día que ellos descansan así que pues lo dejo descansar lo más que pueda para poder ya sólo que despierte se cambie y vámonos pues toma su desayuno en pues él no es de tardarse mucho casi siempre está como su papá come demasiado rápido así que pues aquí ando ya yo tranquilamente el gordito estaba también aún dormido así que pues esos son momentos que se disfrutan chicas poder hacer las cosas con tranquilidad y calma sin que la bendición ande ya exigente allí que lo abracen o que quieren esto y pues vean hasta alcance a disfrutarme mi chocolatito chopeadito tranquilamente calientito cosa que no muy a menudo pasa y cuando pasa trato de disfrutarlo al máximo no sé si tú eres una mami como yo coméntame aquí abajo que cuando te toca la suerte de que las bendice despertan más tarde pues tratas de disfrutar esos minutos como para desayunar o hacer algo que te agrada hacer tú temprano y pues aquí ya andamos en la tienda esta vez decidimos ir al world house porque había muchas cosas que queríamos buscar del world house y dijimos vamos primero allá y después al bucines una de esas cosas eran estas sandías porque en el bucines no habíamos encontrado aquí ven ya llevamos el carrito repleto lo principal que agarro son frutas y verduras y ya de ahí pues snacks y cosas de marqueta que faltan y pues aquí ya estamos en casita y lo primero que estuve agarrando fue este pollo que es un pollo empanizado que el gordito le encanta agarré también carne molida esta vez no agarré de pies agarré de charola agarré jamón para los desayunos este quesito que es de bien una receta de pastas bien fácil y práctica que les voy a mostrar crema para los cafés crema de whipped cream para hacer fresas con crema a pimienta negra que ya hacía falta una piñita a estuve agarrando bolsa cipro que ya se me habían terminado ya tenía desde enero que compré las primer el primer pack que no no ocupaba porque pues las reutilizó las labo las reutilizó agarramos también galletas crack que éstas son infalibles en casa agarramos papel de servito hallas agarre bicarbonato para la limpieza agarre pues el suavité el jabón lo que básico que ocupamos de jabones para limpiar y lavar agarre agua mineral a la hora de ésta y juguito carisma que el enano pues fue el que quiso y le dejamos elegir agarre unas mandarinas de fruta agarre también una piña una sandía que ésta era la que íbamos andábamos en busca de sandía porque esta temporada y sale bastante buena ubita los de diario zarzamora para una agüita fresca y higos porque últimamente les digo que estamos no consumiendo mucho azúcar y con eso trato de azucarar los licuados y eso agarre estas fresitas con un señor que estaba afuera vendiendo la verdad están bastante buenas y pues más económicas que la cajita adentro así que pues decidí agarrarlas ahora estos limones a que me aguantan todo el mes una arpillita chica de cebollas aguacates al chile morrón típico para cualquier guisadito fajitas a zanahorias porque también ya hacían falta para los sna y para la comida y las dos cajas de leche que típicamente agarramos almendras que más a menudo usamos yo y gordito pero pues igual el tóxico y el enano a veces se animan a tomar de nuestros muri pero casi siempre sólo para mí para gordito dos barras de pan esta vez estuve trayendo del bimbo porque el otro tenían la caducidad más pronta y pues para que me durará más agarre también una carpeta de huevo de 24 huevos porque éste pues no puede faltar chicas y esto tiene que ser todos los días desayuno traje un pollito para ahorita pues comer nada es porque típicamente diario yo no sé ustedes pero nosotros típicamente ya le agarramos comida en otro lugar al salir de la despensa pero esta vez dije no voy a llevarme un pollito y hacemos comemos pollito con tortilla también estuve pues arreglando aquí ya de una vez la fruta la verdura este fruterito la verdad me ha gustado bastante porque no abarca mucho espacio y te le cabe bastante fruta y bastante verdurita así que pues te lo recomiendo bastante es bastante práctico y es de muy buena calidad no se ha aflojado ni nada la verdad que salió bastante bien este esta compra aquí abajo te voy a dejar en la descripción y en un comentario el link a timu para que si te gusta pues lo adquieras un comentario el link a la descripción de la descripción de los vídeos y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito vinagre blanco Los sumerjo toda la fruta y la verdura Y la estoy moviendo Y pues es la manera en que yo la desinfecto La verdad se me hace súper práctico Y nada nocivo para nosotros Que consumimos la verdura y la fruta Y ya solo la enjuago y la pongo a secar ¡Gracias!